Después de esta entrega de credenciales, ¿qué sigue? Bueno, como tú lo has dicho, ellos tienen las credenciales, tienen la representación, tienen el derecho a intervenir en todos los procesos que desarrolle la institucionalidad, es decir, todas las instituciones del sistema. Nosotros tenemos un sistema que está integrado por el Ministerio Público, por la Gobernación, las Alcaldías, los Ministerios de Justicia, de Hacienda, el DNP, el INCORA, el SENA, el ICBF, el INCODER, es decir, todas las instituciones de las cuales nosotros somos los articuladores como entidad, la Unidad de Atención a Víctimas. Estas personas que han sido escogidas tienen el derecho a representar a las víctimas en todos y cada uno de los hechos victimizantes para los cuales han sido elegidos con el objeto de hacer valer sus derechos, su derecho a la verdad, su derecho a la justicia, su derecho a la reparación. Y además de eso, para lograr que la institucionalidad responda en tiempos reales a las solicitudes que ellos le hagan.